¿Qué es el nacimiento de carvanas? Os presentamos hace unas semanas un problema que estamos teniendo ahora con la finca, con la pomarara en general, y es el nacimiento de carvanas. Esto viene de cuando hace unos meses, aramos, se ve que la raíz de esta planta se fue cortando y se multiplicaron. Entonces ahora el problema, en resumen, es que en la pomarara solamente crece carvana, que es una planta con raíz, y no permite crecer el verde. Después de buscar varias soluciones, nos aconsejaron utilizar herbicida. Intentamos no utilizar este tipo de productos, pero nos vemos obligados a hacerlo. Es un herbicida de postemergencia. Es un herbicida que se llama Rubid, y es un herbicida, en resumen, es un herbicida contra malas hierbas, que no afecta al crecimiento de la hierba, del verde. Lo aplicamos hace más o menos un par de semanas, y vemos que ya no salen tantas carvanas como antes, pero como podéis ver aquí, siguen creciendo. Gracias. 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 Gracias.